Bueno, en este video vamos a aprender a trisacar un ángulo de 180 grados Procedemos aquí con la herramienta compás, circunferencia Concentro en el vértice y cualquier radio Voy a ir al extremo Perfecto Ahora concentro en este punto C Copio la circunferencia Concentro en este mismo punto y copio nuevamente la circunferencia Vengo, encuentro los puntos de intersección Y ahora trazo las semirrectas Paso por el centro Y este punto Por el centro Y este punto Vamos a ocultar ya estas circunferencias que no me sirven Y ahora vamos a proceder a medir los ángulos Recordemos que era de 180 grados Entre 3 me debe dar 60 60 nuevamente Y 60 nuevamente Hemos visto como trisacar Un ángulo de 180 grados Gracias aaros Gracias aaros Gracias a美國